¿Qué tal mi gente? Tras filtrar el otro día y mira que sigo buscando más información sobre Leonardo DiCaprio y esos dos hombres desnudos de color con los que compartí en la cama, el bueno, semi desnudo con una toalla en la cintura y otros dos hombres de color con el calzón, calzoncillo, como lo queráis llamar. Vamos a ver un poco la última hora porque parece ser que ha hablado Leonardo DiCaprio, ha salido a aclarar este asunto de Cindy DiComps. Leonardo DiCaprio rompe el silencio sobre Cindy DiComps y sus fiestas secretas con una categórica frase. Vamos a ver qué es lo que ha dicho, primero os voy a poner en situación, vamos a ver las imágenes con esos hombres y simplemente antes de empezar os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para avisos de vídeos y directos. Así que si os parece, primero vamos a empezar con la información que teníamos hace escasamente seis días, en las cuales se hablaba de esta fotografía que estáis viendo en pantalla, que es Leonardo DiCaprio o el que puede parecer Leonardo DiCaprio. Quiero dejarlo claro, no está confirmado, pero evidentemente quitando que le han puesto la cara borrosa para no tener problemas legales con él, pero lo que está clarísimo que es él, vaya, es él. A no ser que sea por inteligencia artificial, y ahí me callo, yo diría que es él. Bueno, vamos a escucharlo. Imágenes prohibidas de las fiestas sexuales de Hollywood. Algunas de esas imágenes... Ya sabéis que por tema derecho de autor no puedo poner la pantalla completa, lo importante es que escuchen. Filtradas por Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de estos eventos. Otras... O sea, que hay unas fotos oficiales. Y la fotógrafa oficial ha dado las fotos oficiales. Pero hay otras imágenes que son tenebrosas y que llevan corriendo por redes sociales todo el día. Por motivos legales tenemos que censurarlas. Pero... Exacto. Por eso os digo que la foto la he visto y el Leonardo DiCaprio. Que sea por inteligencia artificial. Y ahí me pierdo. En fin. Se ve en ellas a famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer López o Justin Bieber en actitudes... Cariñosas. Vaya. Son las imágenes más escandalosas y prohibidas de las famosas fiestas de Hollywood. La fotógrafa oficial del evento del año da la cara. Todas las personas querían estar en la Festa de Pijiri. Vale, la que está hablando ahora es Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de la fiesta. Que se dice que estuvo como 10-12 años trabajando en esas fiestas. La fiesta comenzaba a las 4 de la tarde. Siempre terminaba a las 12 de la mañana. La fiesta de las 200-300 personas. Y sacan las imágenes de los famosos. Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher, Victoria y David Beckham, María Kerey... Además, ella descubrió la relación de Pab Daddy con Jennifer López. Balcony, lo cuarto... Bueno, aquí lo que dice es que fue la primera persona que fotografió a ellos dos juntos, a Jennifer López y a Didi Combs en el mismo balcón. Un balcón que era de la habitación privada de Didi. Con lo cual, pues, imaginaos, ¿no? Ahí empezó todo. Estas son las fotos oficiales, pero atención porque podrían existir más imágenes. Fotos prohibidas que se han difundido ahora en redes sociales. Detrás de esta imagen se ve a un supuesto Leonardo DiCaprio, sin camiseta, tapado con una toalla y acompañado de otros tres hombres en la misma cama. ¿Tres hombres? Bueno, de esta ya hemos hablado, que es la de Jennifer López. No quiero liarme si no vamos a acabar el vídeo mañana. Vamos a ver qué es lo que habría dicho con respecto a esta información, que era para poneros un poco en situación, ¿vale? Leonardo DiCaprio rompe el silencio sobre Cindy DiCons y su fiesta secreta con una categórica frase. Bueno, tras la aparición de fotos que muestran a Leonardo DiCaprio y Cindy DiCons en una fiesta en la casa del rapero en East Hampton, el actor rompió el silencio y dejó en claro qué vínculo tiene con él acusado por extorsión y tráfico íntimo. O sea, fijaros que muchos de estos famosos, que simplemente por haber estado en fiesta y no haber hecho nada malo, ya van a ser marcados de por vida. Porque hasta que no... Es que incluso aunque salga la sentencia, ya mucho nos vamos a quedar un poco común con que Will Smith, con que Leo DiCaprio, con que J-Lo estaban ahí metidos porque aparecen muchísimas fotos y ya como que sin querer se nos va la mente a que han hecho algo mal, cuando a lo mejor no han hecho nada malo. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Leo DiCaprio, su vínculo con Cindy DiCons. Leonardo DiCaprio ha decidido mantenerse alejado de Cindy DiCons luego de la publicación de una vieja foto que lo muestra juntos en una de las conocidas fiestas blancas del famoso productor musical. La imagen tomada en 1998 en una de las extravagantes reuniones que organizaba Combs en su mansión de East Hampton ha resurgido en medio de los recientes problemas legales del rapero. Fuentes cercanas al actor aseguran que DiCaprio, de 49 años, no ha tenido contacto con Didi en muchos años y que a pesar de haber sido visto en eventos junto a él en el pasado, como su 50 cumpleaños en 2019, su relación es inexistente en la actualidad. Una cosa es que sea inexistente ahora y otra cosa es que antiguamente, si tuviera buena relación, ya haya podido hacer algo. Esto es lo que a mí me gustaría saber. Claro, evidentemente yo entiendo que aunque hubiera hecho algo, él va a decir que no. Entonces por eso os digo que yo transmito lo que dice Leonardo DiCaprio, pero que realmente hasta que la investigación no cierre, yo no las tendría todas consigo. Bueno, como decía Fuentes cercanas al actor aseguran que DiCaprio, de 49 años, no ha tenido contacto con Didi en muchos años y que a pesar de haber sido visto en eventos junto a él en el pasado, como en su 50 cumpleaños en 2019, su relación es inexistente en la actualidad. Estas declaraciones vienen después de que Comdez 54 fuera rechado por cargo relacionado con tráfico íntimo, extorsión y otras actividades ilegales que han generado gran polémica. El protagonista de Lobo de Wall Street o Titanic afirmó en diálogo con Daily Mail que no ha tenido contacto con Combs durante años. Pero es que esto para mí no... O sea, que salga Leonardo DiCaprio diciendo eso se me queda un poco a media. Me hubiera gustado, en tal caso de que es verdad que no haya hecho nada, que diga más claramente, hace muchos años que no tengo contacto con él, como ha dicho, pero es que además nunca he hecho nada más que tomarme una copa, bailar e irme. Y ya está, no he hecho nada más de lo que se está hablando. No termina de quedar claro, ¿no? Vamos a ver si dice algo más. Leonardo DiCaprio en la fiesta de Didi Cons. Las mismas fuentes afirman que DiCaprio asistió a alguna de las fiestas de Cons a finales de los años 90 y principios de los 2000 cuando su carrera estaba en auge, pero subrayan que estas celebraciones no eran las fiestas problemáticas que ahora rodean al rapero. Leonardo DiCaprio no tiene absolutamente nada que ver con los asuntos por los que Didi está siendo investigado, señalaron y añadieron que el actor ha dejado atrás ese estilo de vida hace tiempo y está completamente enfocado en su carrera y su vida personal. Y yo realmente esta versión sí me la creo. Es decir, la versión de que está enfocado en su carrera, de que no tiene líos, que de joven era como el lobo de Wall Street y le gustaba la fiesta, la marcha. Bueno, claro, como a muchos, ¿no? Pero yo creo que dentro de un orden más o menos DiCaprio siempre parece ser que ha tenido una vida medianamente correcta y no ha sacado mucho los pies del plato. Evidentemente, pues como bien dice aquí el comunicado, ¿no? Bueno, tendrá que estar siendo investigado Didi Combs y su entorno. En este caso, si creen que DiCaprio ha tenido algo que ver, lo investigarán y verán si es verdad o no que le hizo algo, ¿no? Bueno, según remata aquí el artículo, además se recalcó que DiCaprio no ha tenido ninguna participación ni vínculo con las recientes acusaciones que enfrenta el productor musical y que el actor no está involucrado de ninguna manera en el proceso judicial que afecta a Combs. Entonces, lo que os digo, no sé si es verdad, si es mentira, lo único que sé que, bueno, que DiCaprio ha salido a decir esto, yo transmito esta información por el entorno de DiCaprio, que él no habría hecho nada de lo que se le está imputando a Didi y no sabría nada, que lleva varios años que no saben nada de él, que la última fiesta a la que acudió fue hace 5 años, al 50 cumpleaños, ahora tiene 54 Didi, al 50 cumpleaños de Didi, que solamente fueron varios eventos y varias fiestas esporádicas a las que acudió, pero que él está retirado de todo este tipo de estilo de vida, según ha dicho su entorno, y que ahora está muy enfocado tanto en su vida personal como en su carrera laboral, que como sabéis, pues es muy fructífera. En fin, mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad de última hora, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, dejen vuestros comentarios, vuestro like, un saludo.